La finca al renacer se ha convertido en un espacio para el fomento de cultivos varios. En poco más de 8 hectáreas, ubicadas en Yara, municipio de la provincia de Granma, el empeño y dedicación de un colectivo permiten producir al máximo rendimiento posible. El propósito, multiplicar beneficios y satisfacer las necesidades alimentarias de quienes residen en este territorio del Oriente Cubano. Nosotros logramos esta finca así tan bonita como usted dice, porque nos enfracamos día por día cumpliendo con la jornada de trabajo. Nosotros sembramos donde quiera porque dos matas que usted siembre, come una familia. Sea de calabaza, sea de yuca, sea de boniato. Nosotros sembramos en todos los peces que tenemos libres, nosotros los limpiamos y los sembramos. Comimos, sembramos malangas, que sembramos boniato, que sembramos calabaza, que llevamos arroz, maní. La semilla que encontramos en el momento que tenemos la tierra preparada. En esta finca, de referencia por los beneficios productivos, se aplican buenas prácticas agropecuarias. El empleo de medios biológicos demuestra que en Cuba se puede producir alimentos sin insumos químicos. Nosotros utilizamos abono orgánico y mucho abono foliar, que es lo que generalmente estamos utilizando ahora. ¿Y eso qué le permite? Eso le permite un follaje y producción a la planta. Ante las limitaciones, lograr rentabilidad y eficiencia es meta constante para quienes cada día hacen renacer en estas fértiles tierras nuevas plantaciones. El trabajo en el campo es bastante difícil, ¿verdad? Sí, es un poco engorroso, pero tú sabes que la comida no pesa. Nosotros tenemos que, a pesar de que el combustible no está bloqueando, tenemos que buscar la comida donde hay que buscarla. ¿No me entiendes? Y la sembramos a pico y pala, como sea. Cuando no tenemos combustible, lo hacemos todo con bueyes y con los trabajadores a mano. Las producciones tienen como destino final el autoabastecimiento y la comercialización a través de los puntos de ventas de la unidad empresarial de base Granja Urbana, perteneciente a la empresa agroindustrial municipal Paquitos Rosales. La integración de cultivos y el uso eficiente de la tierra a favor de la diversificación caracterizan la cotidianidad de quienes laboran en la finca El Renacer en busca de soberanía alimentaria como eje estratégico de la nación. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.